canción sin nombre la aclamada película peruana fue estrenada en eeuu de manera virtual estrenada durante la quincena de realizadores del festival de canes 2019 canción sin nombre la aplaudida ópera prima de melina león continúa dando la vuelta al mundo y el pasado 7 de agosto ingresó a la cartelera virtual de eeuu la prensa norteamericana fue especialmente elogiosa con una película que tiene como protagonistas a pamela mendoza y tomy párraga y cuenta el drama de una mujer víctima del robo de su bebé el new york times destacó su bella fotografía blanco y negro y comparó algunos de sus pasajes con los que componían john ford en sus westerns la directora melina león tomó estas críticas con sencillez y todavía guarda la esperanza de que su película llegue a las salas de cine del perú pues la fecha de estreno era prevista para el 6 de abril y tuvo que ser aplazada por la pandemia carolina store una marca que refleja la elegancia vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad ya abrimos contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno visítanos en nuestras boutiques de lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.pe y lo recibirás en la comodidad de tu casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!